Caguamón, Caguamón Si quieres tomar tequila o un poquito de ron Vente vamos con la raza para hacer un pachangón Le seguimos con el whisky o un vodka pa' variar Nos jalamos con la banda, vámonos a pachanguear Caguamón, Caguamón O un bote de cerveza Caguamón, Caguamón Qué delicia, qué belleza Caguamón, Caguamón Vámonos a platicar Caguamón, Caguamón Vámonos pa'l boulevard Caguamón, Caguamón O un bote de cerveza Caguamón, Caguamón Qué delicia, qué belleza Caguamón, Caguamón Vámonos a platicar Caguamón, Caguamón Vámonos pa'l boulevard Si quieres la michelada Ponle un poco de limón Una rajita de apio Y un salado pa'l sabor Y ya no sigas tomando Pues tú vas a manejar Quien te manda a traer carro Mejor vamos a bailar Caguamón, Caguamón O un bote de cerveza Caguamón, Caguamón Qué delicia, qué belleza Caguamón, Caguamón Vámonos a platicar Caguamón, Caguamón Vámonos pa'l boulevard Caguamón, Caguamón 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 Gracias.